Durante el acto de socialización de las obras de mejoramiento de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, el obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo, se refirió a la gestión que se viene adelantando ante la Santa Sede para que el Templo de Nuestra Señora de la Pobreza sea elevado a la categoría de Basílica Menor, lo cual generaría un gran impacto en materia turística para la ciudad y la región. El señor nuncio personalmente el proyecto para ser enviado a la Santa Sede y esperamos una respuesta en unos seis meses. No es fácil, no es fácil, me dice, porque muchas jurisdicciones piden que les hagan basílica a los templos, pero yo le doy un argumento y es la antigüedad del retablo de Nuestra Señora de la Pobreza, 1600 más o menos, y la importancia del lugar y que en la diócesis de Cartago no tenemos ni una sola basílica. Me va a ayudar un poco con eso al enviar esto allí a la Santa Sede. Dio que este sería un paso muy importante para consolidar a Cartago y el norte del valle dentro de la ruta turística religiosa que impulsa el gobierno departamental. Con la administración departamental para que nos incluya también este norte del valle y no solamente Cartago, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de templos tan maravillosos como el de Versalles. Podemos hablar de los templos de la Unión, de Roldanillo, que los podemos integrar y tenemos fuera de eso una serie de capillas doctrineras, o sea, aquellas primeras capillas que construyeron los conquistadores, que tenemos en la Unión, que tenemos en Roldanillo, que tenemos en Ovando, creo yo que tenemos en la Victoria, también tenemos en Holguín. Entonces, poderla integrar es un trabajo que tenemos que hacer. De otro lado, el obispo hizo una invitación a los mandatarios del norte del valle para que asistan al encuentro diocesano de alcaldes, el cual está previsto para el día miércoles 6 de marzo en la Curia Arzobispal. El día 6 de marzo, 6 de marzo, tendremos el encuentro diocesano de alcaldes aquí en la Curia diocesana. Eso también va a ayudar mucho a cohesionar la región, al trabajo mancomunado, no sé si iban a presentar ahí en Cade, en fin, etcétera, pero nosotros queremos una interacción con las administraciones municipales como Iglesia diocesana, que nos conozcan y conocer también un poco las primeras impresiones que los señores alcaldes tienen en estos dos primeros meses de gestión. Cordialmente invitados.